Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tutorial más de cómo trazar o dibujar en la computadora vamos a archivo, importar y vamos a traer este dibujo que puede ser un dibujo escaneado una captura de pantalla este... puedes tomar una fotografía de tus dibujos y después importarlos a este programa que se llama Inkscape que es software libre para hacer trazos vectoriales para hacer dibujos en la computadora para hacer diseño es un programa magnífico y bueno, ya que tengo este dibujo aquí se hace un tiempecillo que está bastante... ¿cómo decirlo? no es muy bonito en fin, bueno, vamos a hacerlo y bueno, el tutorial pasado veíamos que yo puedo trabajar con capas voy a cerrar esto las capas las puedo obtener de aquí y ahí tengo la capa 1 donde está este dibujo, ¿sí? voy a bloquear la capa para que se bloquee momentáneamente y voy a generar una capa 2 tengo que trabajar en la capa 2 si yo intento trabajar en la capa 1 hacer cualquier cosa no se va a poder porque está bloqueada a menos que le quite el candado, ¿verdad? pero ahorita lo vamos a dejar y vamos a trabajar en la capa 2 y bueno, vamos a generar rápidamente con esta herramienta de dibujar curvas Bessier que es como una pluma vamos a dibujar el dinosaurio pero me voy a apoyar primero de una forma ¿sí? voy a hacerlo un poquito diferente para que veas voy a apoyarme de una forma como es un círculo para hacer la panza y ya nada más voy a tener que trazar la cabeza entonces hago aquí lo voy a hacer un poco diferente simplemente me voy a inspirar en ese dibujo puesto que no me gustó mucho el resultado ¿sí? hacerlo un poquito diferente a ver si nos queda mejor aquí en la computadora ¿sí? hacemos la curva clic izquierdo y soltamos manipulamos el mouse para que se mueva la curva si nosotros queramos y cuando está listo soltamos y unimos con el inicio y nos quedaría algo así ¿sí? creo que está bastante bonito vamos a ajustarlo un poco aquí por ejemplo tengo un relleno si yo quisiera nada más el contorno digamos que me que me acomodo más trabajando con contornos lo que puedo hacer es selecciono las dos con esta herramienta de la flecha y le digo que en relleno no quiero nada y el color de trazo pues es el que yo elija puede ser desde una un verde un amarillo lo que quiera puedo darle un grosor determinado por ejemplo si está muy delgado puedo darle aumentarle ahí el grosor es de en fin puedo hacer lo que yo quiera en este caso puedo ponerlo rojo para que veas lo que estoy haciendo y por último le vamos a generar la cola para no tardar mucho hago una curva aquí curva aquí y puedo hacer una pequeña curvita aquí clic izquierdo suelto hago otra curva por acá otra curva y inicio o termino donde inicia si y ya tengo ahí un trazo bueno que ahorita es negro verdad no importa mucho ni el grosor ni eso porque voy a unir estas tres formas si le doy la selecciono con la herramienta de la flecha y las abarco todas y después le doy texto trayecto unión y ya son una sola forma les voy a asignar un color momentáneamente para que veas lo que voy a hacer si ya es una sola forma entonces yo puedo todavía ajustar de acuerdo a mi diseño o como yo quiera si pero creo que lo voy a dejar así se ve bastante bien simplemente pues tendría que modificar el color si al color que yo quiera en este caso pues verde y este contorno yo se lo puedo quitar se lo puedo dejar ahorita se lo voy a quitar porque recuerden que en esta forma de trazar no usamos los contornos si sino más bien con base a puras formas vamos creando contornos si que se llama hacer objeto o trazar objeto sobre objeto o por capas o por colores también pero este ahorita se lo vamos a quitar si y bueno vamos a continuar ahí si y vamos a crear en las patas si puede ser así generamos un un cuadrado y si generamos el selector de nodos y presionamos este circulito y con clic izquierdo del mouse bajamos y subimos se hace una forma de un rectángulo redondeado si vamos a duplicar control d y ponemos uno del mismo tamaño si te fijas aquí está un poco extraña las patas y la cola entonces vamos a dejarlas más para adelante porque se veían raras ahí entonces estos por ejemplo yo los puedo seleccionar los dos y con esta herramienta que está acá arriba los puedo alinear para que queden a la misma altura así o incluso puedo bajar aquí y ver que estén aquí con esta herramienta que es son líneas guías no simplemente vengo a las reglas y bajo si listo es muy fácil ahora tengo unidades en pixeles al parecer si yo le puedo cambiar eso de que ya no sean pixeles lo puedo cambiar desde acá vengo archivo propiedades del documento si te fijas tengo A4 que es tamaño carta yo le puedo tamaño US letter US letter que es el tamaño ahorita si es carta precisamente y le puedo decir que horizontal vertical ahorita ya hice la página horizontal y le puedo decir que en las unidades predeterminadas me cambia centímetros y acá también le voy a poner centímetros y cierro esta ventana y ya tengo centímetros por si yo lo quiero llevar a imprimir y saber de que tamaño es se puede hacer así bueno ya tengo esas dos ahora selecciono las dos y selecciono el cuerpo con shift los tres es otra forma de seleccionar y le doy otra vez en trayecto unión te fijas ya va quedando la forma aquí me queda un espacio pequeño y por último vamos a hacer estas patitas de atrás seleccionamos otra vez este y hacemos unas patas más pequeñas y las ponemos aquí si control duplicate y las ponemos por acá las vamos a poner igual a la misma distancia con esta herramienta seleccionar con shift y las podemos bajar y con shift seleccionamos toda la figura grande y le decimos unión y ya si te fijas ya quedó algo más de acuerdo a lo que estaba buscando si ya tengo mi dinosaurio ahí lo voy a mover momentáneamente para que veas el resultado ahora lo que te decía voy a darle X aquí y acá en color de trazo yo se lo puedo eliminar y ya queda la pura forma no sigue sin gustarme un poquito eso no la cola vamos a la puedo ajustar un poquito más así hacemos clic y podemos por ejemplo con este las cuerditas moverlas y creo que está mucho mejor el resultado ahora vamos a hacer esto pero aquí tenemos un pequeño problema ¿cuál es un problema? vamos a poner este este contorno de un verde muy oscuro y vamos a darle control duplicate y se va a generar uno arriba vamos a agregarle otro color a ese un poco más vivo y acá en trayecto otra vez le vamos a dar reducir o vamos a hacer control paréntesis también control paréntesis que en la lab en las lab esta vez entre el número 9 y el 0 paréntesis cuando abrimos paréntesis y cuando yo le de cada vez si te fijas se va a ir reduciendo la imagen y ya ese es mi contorno ¿ves? voy a dar control Z para que veas ya tengo ahí este contorno pero en vez de darle un contorno desde aquí por ejemplo le voy a decir ahí si te fijas que también se ve bonito así le estoy dando un contorno con una forma así otra se lo voy a quitar porque podría duplicarla y ponerle otra vez por ejemplo control duplicate si reducir otra vez y cambiarle el color un color más claro si y ahí es donde ya empieza tu labor como dibujante o diseñador empezar a hacer cosas así como este dinosaurio que parece fosforescente no sé así lo vamos a dejar bueno no se lo voy a quitar porque quiero hacer otra cosa primero si bueno si te fijas ahí ya no se ve mal se ve se ve bien pero aquí hay una línea de entrada simulando que es la otra patita que está cortada y acá también como podemos hacer eso bueno hay varias formas yo puedo por ejemplo acercarme aquí y con esta herramienta darle aquí clic si y generar otro nodo que funcione como una línea de corte hasta donde yo quiera alargarlo lo voy a alejar para que lo veas si y ahora nada más ajustarlo nada más que el problema es que de repente se desajusta otras partes del dibujo entonces debo tener mucho cuidado con eso puedo generar otro si para darle un poquito más de anchura si y puedo generar otro acá por ejemplo si puede hacer algo así vamos a dejarlo así aquí por ejemplo voy a generar otros dos uno dos y esos dos los voy a mover para acá para que no se altere tanto mi dibujo tú vas a ver lo que estoy haciendo es una forma de hacerlo en próximos tutoriales vamos a hacerlo de otra forma y así te voy a mostrar las opciones y de acuerdo a la que tú pienses que te quede mejor que te da mejores resultados que se ve más limpio el trabajo ya es la que seleccionarás cuando hagas tus propios proyectos si y ya hay más o menos quedó si yo puedo hacer incluso que se encuentren estas líneas casi que se encuentren así la vamos a dejar si bueno aquí vamos a aplicarle otra si y ahí la vamos a dejar así y ya nada nos falta hacer esta de acá que originalmente está hasta acá si entonces vamos a ver que se puede hacer aquí la otra cosa la vamos a hacer de una vez para no tener las cosas hasta el próximo video yo puedo generar un rectángulo muy muy delgado si ponerlo encima si quieres de otro color preferentemente si y fíjate lo que voy a hacer lo selecciono y selecciono esta forma y ve cuatrayecto otra vez pero en vez de darle unión le doy diferencia eso va a causar un hueco y voilà mucho más fácil si te fijas creo que es más fácil que la otra y te da un resultado bastante bastante padre si te fijas a lo que me refería crea un hueco aquí también está el hueco pero lo creeme de antenodos este y listo aquí tiene otro también lo podemos hacer si quieres aunque creo que no es necesario así se ve bien así lo vamos a dejar pero si lo necesitaras sería creerlo de aquí a aquí no si vamos a hacerlo vamos a hacerlo este lo puedo hacer igual con líneas por ejemplo puedo hacerlo trazándolo si de acuerdo a mis necesidades del proyecto que estoy dibujando si lo voy ahí lo puedo ajustar si creo que ahí está más o menos le doy shift selecciono con shift y le doy objeto trayecto y diferencia y listo quedaría algo así no me encantó el resultado por eso lo puedo ajustar si puedo quitarle esta línea por decir vamos a quitarle este vector desde aquí y listo creo que eso me gusta más y vamos a ajustarle un poquito este y este y este lo podemos alargar acá este tal vez se lo pueda quitar desde aquí selecciono y se lo quito y creo que se ve mucho mejor el resultado ahora si eres perfeccionista te puedes pasar mucho tiempo arreglándole esos detallitos si y como sé que lo eres bueno tal vez lo hagas no en este caso pues yo por el tiempo y que no sea demasiado largo el video lo voy a dejar así si te fijas bueno ya se ve esa línea si quieres que se vea más puedes bajarle este elemento si si quieres que sea más gruesa o bien subir aquí dependiendo del grosor que estés buscando y a veces hay que ajustar otras partes del diseño si bueno yo lo voy a dejar así por motivos de tiempo y si te fijas creo que ahí se ve bastante bastante bonito ya vamos terminando casi el tutorial eh igual pudiera engrosar estas pero y arreglarlas este pero no lo voy a hacer ahorita o ya lo estoy haciendo a veces se me va el avión por querer que queden las cosas bien pero bueno vamos a dejarlo así este y vamos a hacerle los ojos rápidamente ya para finalizar el tutorial espero tardarme menos que el anterior aunque ya casi ya casi vamos cumpliendo los que fueron 22 minutos del anterior vamos a poner los ojos de algún color si vamos a dejarlo muy sencillo esta ocasión incluso puede ser del verde que estaba usando hago clic 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 y con el cuenta gotas selecciono el color verde que tenía y le quedan los ojos ahí del mismo tono de verde esto lo vamos a duplicar control D y los ser mucho más chiquitos si con esta herramienta y con control para que queden proporcionales ya serían los orificios de la nariz si podemos ajustarle esta para que quede así más pegado hacia acá y podemos ajustarle esta incluso aquí podemos hacer algo para que sean menos objetos para que no sean objetos sueltos por ejemplo puedo seleccionar este seleccionar este este y este y darle acá en combinar se combinan las cuatro es importante combinar luego selecciono este con shift y le doy diferencia y listo si te fijas obtengo un calado y ya no tengo esos elementos sueltos sino que estoy generando esto cuando imprimes en serigrafía o alguna otra técnica de impresión me refiero a serigrafía screen printing esto te ayuda mucho porque ya no tienes tantos elementos sueltos incluso si yo quisiera cambiar el color de aquí y que permaneciera este color eso me beneficia mucho si te fijas porque es el mismo color del fondo si y bueno ya para finalizar tenemos unas pezuñitas este y estas estas rayas no entonces se las podemos hacer de igual forma con diferentes herramientas esta ocasión lo que voy a hacer es voy a seleccionar esta y de aquí la voy a sacar el modelo no es que agarre el lápiz ah bueno este lápiz me puede servir para algo interesante hago eso te fijas tengo suavizado aquí tengo triángulo dentro y puedo hacer algo así si yo agarro esta herramienta puedo hacer esto si y puedo generar una forma similar a esta que esta bastante atractiva no es la misma no esta curveada pero esta bastante atractiva yo la puedo incluso convertir objeto a trayecto y listo ya me queda como nodos y la puedo modificar de manera diferente si vamos a ponerla acá si incluso creo que recta se ve mucho mejor simplemente la voy a hacer más alargada se ve más como si fuera este de dinosaurio verdad este ah se vino el tiempo encima voy a duplicarla y esta la voy a hacer más grande vamos a separarlas un poquito aquí vamos a con shift seleccionar las tres y vamos rápidamente a darle combinar y luego selecciono con shift esta forma y le doy eh diferencia si y ya quedó si te fijas ahí si y por último vamos a darle las pezuñas rápidamente con un medio círculo seleccionamos fíjate que me gustan de ese color amarillo se las iba a poner verdes también pero ese color amarillo me pareció bastante bonito y como que le da cierta personalidad a mi diseño simplemente voy a duplicar aquí voy a hacer otra cosa voy a seleccionar las tres y le voy a decir que las una si y ya quedarían unidas como una sola forma se pueden crear formas complejas a partir de diseños muy simples y lo que voy a hacer es control duplicate y se las voy a poner aquí también más chiquitas si se las voy a poner un poquito salidas incluso y para duplicate las puedo poner acá y aquí les voy a poner más chiquitas aunque ahí le podría quitar una por motivos de tiempo ya no se lo voy a hacer simplemente se va a poner más chiquita espero que no se note tanto ponen más arriba esto y efectivamente me tardé los 22 minutos lo mismo que en el otro ya para finalizar ah que pasó donde quedó la otra vamos a ponérsela control duplicate ahí está si ahí está finalizado ah me falta la sonrisa vamos a ponerle la sonrisa rápidamente se lo voy a poner aquí con este una y le voy a poner otro nodo acá si y vamos a darle ahí otro nodo ahí si lo estoy duplicando los nodos o más bien le estoy generando más nodos y le puedo poner una bonita sonrisa con estos nodos y listo ahí está mi diseño por un lado para quitar esto bueno quito todo esto vamos a poner acá le puedo desbloquear la capa y darle suprimir y ahora si lo pongo en la hoja tamaño carta si y listo si yo puedo imprimirlo ya desde aquí por ejemplo si voy a archivo imprimir si o mandarlo imprimir desde aquí o si lo quiero llevar a otra computadora lo que yo te recomiendo es que vamos a cerrar esto vengas a archivo propiedades del bueno no lo puedes guardar guardar y se guarda con la extensión svg no svg punto svg más el nombre que le pongas es decir vamos a hacerlo vamos a darle vamos a darle aquí ya para finalizar importar imprimir o guardar perdón lo puedes guardar drag le puedes decir dinosaurio svg y se guarda ahí no hay varias pero svg svg plano etc pero la que yo quiero es dinosaurio svg lo guardo si save si yo lo quiero llevar a una a un lugar donde no tienen illustrator core o inscape para imprimir yo te recomiendo que lo exportes exportar imagen como png y que le pongas página para que te exporte toda la página completa si es importante que le pongas eso buscas la ruta aquí y le pones ya tiene el nombre dinosaurio.pg trazos donde quieras o le das aquí exportar como y le aplicas exportar si y automáticamente lo va a guardar como una imagen que puedes abrir en cualquier lugar es importante que tenga 300 ppp píxeles de resolución o dpi también en inglés para que tenga buena calidad y se exportaría tamaño carta si lo quieres más grande pues lo puedes hacer más grande pero tienes que modificar desde acá este en propiedades o también bueno hacerlo desde acá propiedades puedes hacer mucho más grande tu diseño tamaño oficio o desde aquí ponerle las unidades bueno ya voy porque tardé mucho en este video nos vemos en el próximo